Este es el pasito Esta noche es Guanajuato Es para vos decirle comas el que no le hará ilustarte y una cosa que lo vea mi mamá No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es No, es que es muy difícil, explíquense bien como es